Soy Armando Gass, me gusta explorar el mundo. He recorrido muchos lugares del planeta con mi cámara. Conozco mares, selvas, desiertos, montañas. Soy un apasionado de la vida y un enamorado de la naturaleza. Disfruto cada encuentro y quiero compartirlo contigo. Acompáñame. Hola amigos, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes aquí en Armando el viaje. Este es el quinto programa que preparamos para ustedes acerca de Islas Galápagos. Un archipiélago a mil kilómetros de la costa de Ecuador, que es un museo viviente y un generador de vida para el mundo. Para llegar hay que volar hacia Quito o Guayaquil, en Ecuador. Y posteriormente tomar un vuelo de aproximadamente una hora y media a la isla de Baltra. De ahí tomar un taxi hacia Puerto Ayora. Y desde ahí se pueden adquirir pasajes para las otras islas. Para este viaje, Armando nos recomienda tener a la mano boletos de avión para Quito o Guayaquil, Ecuador. Boleto de avión a la isla Baltra. Lo ideal es ir en un barco vida a bordo, al menos por una semana. También es necesario llevar ropa para calor, ropa para frío, equipo de buceo, cámara de video o fotografía, chamarra ligera, impermeable, lentes para el sol, gorra o sombrero y zapatos ligeros. Vamos a continuar nuestro viaje y Armando nos mostrará algunas imágenes que continúa haciendo en el Islote Cossens. Los nudibranquios pueden ser de mil formas y mil colores diferentes. Parecen caracoles sin concha y viven en los arrecitos. Si hay animales que pueden disponer de una ilimitada variedad de apariencias, son ellos. Vean este cómo se desliza lentamente sobre la roca. Lentamente y batallando contra el empuje de la corriente submarina. Las rayas águila parecen dos aves que vuelan lentamente a la distancia. La cabeza parece la de un avión de pasajeros. Son animales tranquilos y permiten el acercamiento de los buzos. Miren a qué distancia podemos estar de ellas para grabarlas con mayor detalle. Cohabitan con innumerables peces en el fondo marino. Y me llama mucho la atención cómo todos estos seres vivos pueden convivir con armonía. Los seres humanos debemos aprender. Vean esta toma. Prácticamente podía tocarla de haberlo querido. Es un animal muy bello. Es espectacular. Gracias a su nado tranquilo, pude grabarla y podemos ver estas imágenes. El isla de Tocins no es muy grande. Pero al igual que otras islas aquí en Galápagos, tiene una biomasa impresionante. En esta inmersión vamos a ver unos tiburones punta blanca que empiezan a aparecer en el fondo. Aquí en el primer plano vemos un cardumen de peces cirujanos de cola amarilla. Y en el segundo plano hay por lo menos siete tiburones punta blanca los que merodeaban la zona. Mucho se ha dicho que los tiburones son agresivos. Yo no comparto esa idea. Si los tiburones verdaderamente no quisieran vernos dentro del agua, no nos dejarían. Bastaría una advertencia de su parte o una intimidación para salirnos. Y vean, en cambio, cómo son tolerantes conmigo mientras los grabo. Es más, no me hacen ni caso. Simplemente estoy a una distancia que no interfiero en su ir y venir. O vean en esta toma cómo el bus está observando desde el lado izquierdo silencioso. Tranquilo, sin moverse demasiado para no ponerlos nerviosos. Y el resultado es lograr admirarlos sin causar daños ni accidentes. Los peces mariposa viven en los arrecifes. Nadan entre las rocas y corales. Se encuentran entre los más pequeños habitantes del fondo del mar. También habitan en aguas tropicales. Hay más de 100 especies conocidas como pez mariposa. Se distribuyen en el océano Atlántico, en el Índico y aquí, en el Pacífico. Su hábitat es solo agua salada y es raro que su tamaño rebase los 10 centímetros de longitud. Una gran parte de los visitantes que llegan a Islas Galápagos lo hacen atraídos por todo este gran archipiélago, por su fauna, su flora única y sus paisajes submarinos impresionantes. Todas las islas ofrecen una gran experiencia a quienes gustan de bucear. Aquí encuentran especies que no hallarán en otras partes del mundo, como la gran cantidad de tiburones martillos, tiburones galápagos, puntas blancas, o nudibranquios, así como tortugas y una cantidad incalculable de peces. Estos visitantes descubrieron muchas estrellas en el fondo del mar. Quedaron cautivados con este espectáculo, que no es común ver en las inmersiones. Se quedaron sorprendidos. Por cierto, y hablando de turismo, hay una época del año que no es tan recomendable para venir, que son los meses de julio y agosto. En esta temporada todo es más caro y normalmente la infraestructura hotelera y turística está prácticamente al tope. Además, la vegetación no es tan abundante y puede disminuir la posibilidad de ver ciertas especies de animales que en otra época al año veríamos con más facilidad y en mayor cantidad. Cuando nos dirigíamos hacia la superficie, nos encontramos un enorme cardumen de barracudas. Las barracudas suelen frecuentar las zonas poco profundas y costeras, donde proliferan presas fáciles, donde las aguas son más cálidas. También se pueden encontrar en zonas de manglares. En cualquier parte del mundo es posible encontrarse con ellas. Lo recomendable es no molestarlas, porque es un pez que al defenderse puede lesionar gravemente. En cambio, en otro momento nos vimos en medio de un denso cardumen de pequeños peces plateados. Nos quedamos quietos y siguieron su camino, mientras nosotros permanecíamos admirando la gran cantidad que nos rodeaba. Y seguimos recorriendo Islas Galápagos con Armando Gas. ¡Vente con nosotros! En este segundo bloque del programa iremos a bucear a Gordon Rock, y es una zona que alguna vez fue volcán. Son tres elevaciones de roca volcánica que surgen de la superficie del océano y conforman una media luna como de 100 metros de diámetro. Es una zona donde la vida submarina es abundante y se arremolina entre los vericuetos del mar. Se puede bucear desde los 5 metros hasta los 40, acompañado de la gran cantidad de vida, sobre todo entre los 18 y los 40 metros. Las paredes de este cráter dan la sensación de un abismo, dada su inclinación. Si algo ofrece Islas Galápagos al visitante es un sinnúmero de sitios llenos de vida marina. La experiencia del visitante es maravillosa e inolvidable. Es la naturaleza de esta región del mundo. Cada año llegan más de 150 mil personas a visitarlas. Y Gordon Rock es uno de los puntos más espectaculares para bucear. Las tortugas marinas son vulnerables y viven bajo una fuerte amenaza de sus depredadores, incluyendo al ser humano. Verlas en vivo y tan de cerca me emociona. Son animales muy bonitos. Y además, son como una fotografía viviente de años de evolución natural. ¿No creen? Vamos a verla detenidamente. Este pez es una vieja copetona, así se llama, y se le encuentra en aguas tropicales y subtropicales. Llega a medir hasta 76 centímetros y se puede encontrar en profundidades hasta de 40 metros, aunque normalmente se le encuentra entre los 5 y los 18. ¿Ya le vieron esa protuberancia que sale arriba de los ojos? En la frente. En medio de este cardumen y en una parte más superficial, vemos a un grupo de tiburones martillo. Aquí es común verlos en grupos numerosos, quizá por la gran cantidad de alimento. En lo personal, son animales que a mí me fascinan. Me parecen muy interesantes, como depredadores, como animales dentro de la evolución y físicamente me parecen muy bellos. Los tiburones martillo utilizan su peculiar cabeza para hacer más eficiente su capacidad a la hora de cazar. Los ojos enormes les dan una mayor agudeza visual y cubren un mayor campo que la mayoría de los tiburones. Además, tienen un grupo de órganos sensoriales llamados ámpulas de Lorenzini. Con ellas, pueden detectar cambios eléctricos que crean otros animales y así les permite detectarlos y devorarlos. Así localizan a las rayas, que son su alimento preferido. Estos tiburones martillo son los más grandes de las nueve especies conocidas, que pueden crecer hasta 6 metros de longitud y llegar a pesar casi media tonelada. Vean aquí a este compañero buzo tomándole fotografías a una raya águila. Miren qué imagen tan bonita, en azul y negro. Es un espectáculo de figuras en movimiento que dura apenas unos segundos para terminar con un contraluz formidable. Las palometas son estos peces de color gris pardusco y que se encuentran en el Océano Atlántico, en el Índico y aquí, en las aguas del Pacífico. Son peces que habitan y se desplazan en grandes cardúmenes. Son muy codiciados por la calidad de su carne y por la abundancia que hay de esta especie en los mares. Los ejemplares adultos viven en canales, en bancos de arena y en arrecifes. Los jóvenes, en cambio, logran vivir en aguas de baja salinidad. A las palometas es posible encontrarlas hasta los 400 metros de profundidad. Cuando es tiempo de reproducirse, se acercan a las costas. En esta imagen, los buzos están en el centro de un cardúmen enorme. Tímido y asustadizo, el tiburón punta negra es difícil para acercársele. Y aunque no supone gran peligro para los seres humanos, siempre hay que aproximarse con cautela. Los tiburones de arrecife de punta negra conforman hogares pequeños y son muy fieles al lugar donde habitan. Permanecen en la misma región por muchos años. Tienen los perfiles de las aletas, tanto la dorsal como la caudal, sombreados de negro. Por eso se llaman tiburones de punta negra. Vean cómo aparece de la nada y así mismo se desaparece de nuestros ojos. Vamos a seguir nuestra aventura por las lejanas y sorprendentes Islas Galápagos. Nuestra siguiente escala es en Isla Pinzón. Se llama así en honor a Martín Alonso Pinzón y a Vicente Yañez Pinzón, que fueron dos capitales de la pinta y la niña, respectivamente, que eran dos de las carabelas con las que Cristóbal Colón llegó a América. Es una isla de apenas 18 kilómetros cuadrados y la parte más alta es de 458 metros. Aquí hay tortugas, lobos marinos y otras especies naturales. Hay iguanas marinas y delfines. No se puede permanecer en la isla puesto que no tiene infraestructura turística. Esta es una raya virrostris. Es majestuosa. De estos animales es la especie de mayor tamaño. Es enorme y no tiene aguijón como otras. Podemos verlas en aguas templadas. Su alimento son pequeños peces, plankton y calamares, básicamente. Al igual que los tiburones, a las rayas se les pegan las rémoras y así se alimentan de las sobras de comida. Debajo de la boca tienen dos apéndices como aletas planas. Con ellas se ayudan para atrapar el plankton porque pueden moverlas en la dirección que necesite para capturar más alimento. También, a veces las enrolla y le quedan como un par de rizos. Es un animal enorme. Esta medía cerca de 6 metros de punta a punta de las alas. Es muy apacible y toleró sin problema mi presencia para grabarla. En un momento se acercó a mí. Me pasó por encima y pude verla con todo detalle. Vean los ojos, los apéndices y las branquias en la parte baja que además es muy blanca. Hermosa. Hay animales que son los genios del mimetismo. Vean esta imagen. ¿Ya encontraron el pez oculto? Les daremos unos segundos. Ahora sí. ¿No? Vamos a ayudarlos. Los ojos están encerrados en este círculo rojo. ¿Aún no? Bueno, esperemos que se mueva. El lenguado se lleva en esta ocasión el premio al mimetismo. Su capacidad de confundirse con el fondo del mar es insuperable. Cuando se bucea hay que tener todos los sentidos alerta porque lo que se ve difícilmente se repite. Armando encontró esta estrella de mar. Es amarilla y negra, no es del color habitual rojo y blanco, es otra especie, más regordeta. Vamos a verla de cerca. Más de cerca. De súper cerca. Genial, ¿no? Ahora vean que este no fue el día de la estrella. Un pequeño y curioso pez de amicela se acercó y luego de varios intentos le empujó y la tiró de la piedra donde se había posado. ¿Tienen idea de por qué lo hizo? Ahora veamos a un pez rarísimo. Aquí lo vemos nadar rápido y todo bien. Así podría ser un pez piedra o quizás un pez sapo pero no, no lo es. Les presentamos al pez murciélago de labios rojos. Y sí, vean su aspecto de murciélago y más adelante podemos verle los labios del rojo carmesí. Este pez no nada sino que se desplaza de una manera muy particular entre la arena. Tiene un esqueleto que cuenta con una espina en sus aletas. Pertenece a una de las 60 especies que hay en esta familia. El pez murciélago es endémica de Ecuador y de Perú. Podemos encontrarlo entre 3 y 76 metros pero es más factible encontrarlo en profundidades superiores a los 10 metros. Su longitud máxima es de 40 centímetros y la mínima de 20. La forma triangular que tiene parece que el cuerpo y la cabeza estuvieran aplastados. El cuerpo lo tiene recubierto de escamas, de pelos y de otros bultitos nudosos. De acuerdo con los estudiosos el color rojo brillante de la boca tiene que ver con la atracción sexual dentro de su especie. Este es un pez carnívoro que se alimenta de otros peces más pequeños. También come camarones y calamares. Para atraer a sus presas libera un fluido que sirve como carnada. Esta especie no se encuentra amenazada pero qué pez tan extraño, ¿no? Aquí en Isla Pinzón el agua es muy clara. Mientras vemos este pez vieja de color amarillo también podemos ver a detalle la textura y los colores en el fondo del mar. Y a estos peces cirujano de cola amarilla alimentarse. o bien a esta otra estrella de mar. Es una estrella de cuatro brazos y con un fondo que se ve con mucha claridad. Amigos, la naturaleza dicen que es sabia y si nos ponemos a pensar en que cada ser vivo tiene una función y una misión en esta vida quizás lo entendamos. Esta imagen es de una tortuga que seguramente murió tras la emboscada de un tiburón. Le destruyó parte del caparazón y le mutiló una aleta. Siempre es doloroso verlo pero la naturaleza sabia al fin va eliminando todo aquello que no puede sobrevivir y así cada ser vivo asegura su propia supervivencia y la de los más fuertes. Es la teoría del proceso de selección natural que Darwin desarrolló luego de estar aquí en Islas Galápagos. Por esta razón nosotros debemos evitar dañar la flora y la fauna. Es nuestra responsabilidad evitar propiciar incendios, evitar contaminar, evitar cazar animales por deporte porque estamos interfiriendo en el ciclo natural de la vida. La naturaleza nos ha dado muchas señales del cansancio por todo lo que la agredimos pero siempre es momento de corregir el rumbo. En programas anteriores les mostramos cómo logramos liberar a tres tortugas enredadas en un palangre de pesca ilegal y cómo lamentablemente otras tres ya habían fallecido. también les mostramos un tiburón con un anzuelo ensartado en la boca que le impedía comer. Siempre recomendaré cuidamos el planeta porque es nuestra única casa. La naturaleza se encarga de elegir quién vive y quién no y nosotros debemos respetarlo para tener una vida más larga y más plena en armonía con el mundo natural. Luego de escuchar este mensaje respetuoso y reflexivo de Armando llegó el momento de despedirnos. Esperamos que nos acompañen en nuestro siguiente programa de Armando el viaje por aquí en Turística el canal de promoción turística de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!